La palabra allí en Deuteronomio capítulo 4 Gloria a Dios, estamos contentos esta preciosa mañana en la presencia de Dios y que bendición estar una vez más oyendo la palabra de Dios Amén, nos gozamos en la palabra Gloria a Dios Vamos a Deuteronomio capítulo número 4 Gloria a Dios Un solo versículo voy a leer en este día Ok, Gloria a Dios Que dice el versículo 4, 4, 4 Gloria a Dios, dice así Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios todos estáis vivos hoy Vamos a leerlo todos juntos en esta hora Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios todos estáis vivos hoy Ponga su libro a un lado y levante sus manos en esta hora y dígale a Dios que le hable Señor Jesús, gracias Padre por tu palabra gracias porque nos hablas a través de ella gracias Señor que tu palabra corra y sea glorificada en esta hora que seamos llenos de tu espíritu que podamos cumplir el propósito por el cual hemos sido llamados Señor y te pedimos que nos bendigas en esta hora en el nombre de Jesús Amén y Amén Gloria a Dios siéntense por favor hermanos vamos a voy a ponerle el título Un celo que salva un celo que salva aquí está el Señor recordándoles al pueblo de Israel lo que aconteció en Baal peor había pasado algo grave, terrible cuando ellos llegaron a Sitim que es una región donde habitaban los moabitas como podemos ver el pueblo de Israel estaba peregrinando por el desierto estaba caminando, dando vueltas en el desierto para llegar a la tierra prometida en una de esas excursiones llegaron a Sitim donde vivían los moabitas como ustedes saben mis amados hermanos Moab es hijo de Lot hijo también, hermano de Amón así que los amonitas y los moabitas son hermanos y son los hijos del incesto que hubo entre las hijas de Lot y Lot cuando salieron de Sodoma vemos que Dios salvó a Lot y sacó a Lot y a su familia de allí a través de los ángeles que vinieron lo sacaron de allá y la regla era o la ley era no miren atrás todo se quedó ahí ellos tuvieron que dejar sus posesiones Lot había llegado a ser un hombre rico había llegado a tener buenos dividendos buenas cosas materiales pero por haberse metido en un lugar pagano de pecado como lo era Sodoma perdió todo entonces cuando salió de ahí los ángeles dijeron ustedes no quieren quedarse en el juicio que va a haber en esta ciudad salgan y no miren atrás escapen por sus vidas y no van a tener tiempo de llevarse nada no van a tener tiempo de tomar ni siquiera la ropa el dinero nada tienen que dejarlo todo aquí porque ya en contados instantes va a caer fuego del cielo y va a consumir a toda la ciudad entonces Lot sale con sus hijas y sale con su esposa y les dice el ángel no vayan a mirar atrás si están saliendo de aquí no miren atrás y ese es un mandamiento muy claro para la iglesia si saliste del mundo no mires atrás si el Señor te ha librado de Satanás de sus huestes si fuiste libertado del pecado no mires atrás porque si miras atrás te puedes quedar en el camino aleluya 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 la vida pasada es un testimonio no para desear lo del pasado sino para recordar el día en que el Señor nos sacó con mano poderosa aleluya pero no miramos atrás sabe por qué porque si miramos atrás estaremos deseando lo que teníamos antes y quien va a querer desear ser esclavo del pecado una vez más quien va a querer desear ser esclavo del diablo una vez más es preferible no tener nada en lo material pero ser libres en Cristo es preferible no tener nada no tener ninguna posición en el mundo ninguna posición de poder pero tener la verdad y ser libre por esta verdad alguien que le adore no mires atrás el Señor dijo el que pone la mano en el alado y mira hacia atrás no es digno de mí aleluya por eso si el Señor te sacó el alcoholismo no vuelvas allá no sea que te conviertas en estatua de sal y te quedes en el camino si el Señor te libertó de la mentira no vuelvas a ser un mentiroso si el Señor te libertó de la fornicación no vuelvas a fornicar si el Señor te hizo libre la pornografía no vuelvas a caer en eso no vuelvas a mirar atrás si el Señor te libertó de la murmuración no vuelvas a caer otra vez no mires atrás escapa por tu vida y mira lo que tienes al frente al frente está el galardón puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe yo le voy a decir por qué por qué no vuelve a mirar atrás porque si miras atrás vas a perderte vas a perderte pero si te mantienes en el celo de la santidad del poder de Dios vas a estar vivo hoy y mañana y hasta que Cristo venga aleluya el Señor les dice los mandamientos que yo les voy a dar a ustedes ustedes no le van a añadir a esta doctrina no le añadimos aleluya ni tampoco le quitamos si modernamente quieren las hermanas vestirse mal pues olvídate todavía hay que ser santos porque Él es santo y si los varones queremos ser picaflores si los jóvenes quieren andar con una novia y la otra le va a tocar que vuelva a las sendas antiguas porque eso no ha cambiado eso no ha cambiado todavía sigue siendo la misma doctrina si alguien quiere seguir siendo carnal no hace parte de esta vida por mucho que el tiempo pase por mucho modernismo que se quiera levantar por mucha tecnología que se quiera levantar hoy en día por muchas cosas que nos quieran presentar las redes sociales nos quiera presentar Youtube nos quiera presentar Facebook nos quiera presentar Instagram nos quiera presentar las novelas por mucho que vaya cambiando y el mundo se vaya empeorando la doctrina sigue siendo la misma no le vas a añadir a esta palabra ni le vas a quitar Jesucristo es el mismo de ayer sigue siendo el mismo hoy y seguirá siendo el mismo quiero decirle que esto le va a salvar su vida oye hoy hay que mirar algo hermano Leonardo decía me alegra mucho ver a hermana Rita hermano Guillermo y a muchos otros pero sabe que tristemente hermano Leonardo no están todos si o no que no los que usted vio cuando venía se acuerda 178 no o 181 algo eso ustedes ya saben no están todos hermano sabe por qué no están vivos hoy porque volvieron a va al peor pero todavía quedamos un remanente que estamos vivos hoy y hoy el Señor te está diciendo vienes caminando con Cristo por años vienes caminando en la santidad estás vivo hoy porque porque el Señor aleluya ha seguido dando su palabra ha seguido dando la doctrina ha seguido enseñándonos con su espíritu todavía el Señor está haciendo la obra y por eso estamos vivos hoy y no que el diablo haya intentado y todos podemos testificarlo no que el diablo haya intentado sacarnos si o no que si ha intentado sacarnos hablo con los hermanos que llevamos tiempo si o no que si ha intentado sacarnos muchas veces si o no que si si o no que si pero hemos creído en el único Dios verdadero y en su palabra y no le hemos añadido ni le hemos quitado lo mismo que predicamos hace años cuando el hermano estaba aquí lo seguimos predicando hoy porque este evangelio sigue siendo el mismo les da el mandamiento y les dice no le vayan a añadir eso es el mismo Deuteronomio dos versículos antes y le dice vuestros ojos vieron esos versículos tres lo que hizo Jehová con motivo de Baal peor a todo hombre que fue en pos de Baal peor destruyó Jehová tu Dios en medio de ti que sucedió en Baal peor cuando llegaron ellos allí a los Moabitas dice que el pueblo esos números capítulo 25 el pueblo comenzó a fornicar no dice que se casaron con ellas no dicen tomaron para sí mujeres Moabitas no dice comenzaron a fornicar ellos no pueden hacer ni lo uno ni lo otro no se podían casar con ellas ni mucho menos podían fornicar pero aquí dice que empezaron a fornicar con las Moabitas cuando Lot salió de allí sus hijas el único justo era Lot pero sus hijas no eran justas sus hijas dijeron no tenemos hijos y aquí no vamos a morir vamos a tener hijos con nuestro padre lo emborracharon y de ahí salieron embarazadas y cada una le nació uno Amón y Moab y de ahí se constituyó un pueblo o dos pueblos carnales que se enfocaban que se enfocaban y que tenían en su ADN tenían el deseo carnal de fornicar Moab representa la carne dice la historia que las Moabitas a diferencia de las hebreas las Moabitas eran mujeres sensuales se maquillaban se ponían se ponían pintura en la cara y se vestían de una manera sensual para que para ser atractivas para llamar a la fornicación porque eso lo traían desde que desde que hubo ese incesto ¿sabe por qué? porque las hijas de Lod no se criaron en la iglesia como tenía que haber sido si Lod hubiera sido un hombre un hombre vea un hombre un hombre de autoridad en su casa si hubiera sido el señor de su casa no permite que sus hijas hagan lo que quieran no es que no quiero que la niña se me pierda no quiero que la niña es eso la vas a tener perdida en la casa de todas maneras si la dejas hacer lo que quieras si no le enseñas ¿y qué pasó? Lod era justo lo dijo Pedro que Jode era luz era justo pero sus hijas no eran sus hijas estaban en medio de una ciudad de pecado una ciudad llena de homosexualismo llena de fornicación llena de inmoralidad como lo estamos viendo hoy y ellas no aprendieron nada de Dios porque lo primero que hacen es cometer pecado de incesto con su papá una cosa espantosa horrible inmoral y todo eso se empezó a pasar de generación en generación por eso era que Dios quería destruir la ciudad y a Lod también el Señor estaba salvando a Abraham de un problema en el futuro pero el Señor por la misericordia Abraham fue que salvó a Lod pero Dios sabía es que Dios es sabio hermano si Dios quiere tomar una decisión que a ti no te va a gustar déjalo que la tome así te duele un poquito es lo mejor porque después van a haber consecuencias Israel pagó las consecuencias por los dos errores que cometió Abraham por Ismael y por Amón y por Moab Israel todavía paga las consecuencias de eso pero usted se va a dar cuenta hermanos que si Dios toma una decisión es mejor dejar que Dios haga y es mejor dejar que Dios deje y que Dios quite porque la voluntad de Dios es agradable y es perfecta fíjese usted que ese esa esa maldición generacional que había de amor hacia la carne y hacia la inmoralidad pasó un pueblo pueblos completos naciones completas que estaban inclinadas a este tipo de cosas nosotros somos pueblo que venimos con muchas de esas cosas en nuestro en nuestro ADN y hablo como latinos por eso la promiscuidad de ahí viene todo esa cuestión carnal porque venimos de unos españoles ladrones violadores asesinos que se mezclaron con nuestras indígenas y con nuestros negros que habían traído del África y aquí se armó un revolú terrible de pecado y ahí viene la naturaleza carnal que a veces que traemos nosotros como 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 cultura no voy a decir que en ningún país todos hermano en todos usted va a encontrar el borrachito en la cantina que tiene hijos de uno de otro si no tiene dos mujeres y eso es normal en todo país pasa eso de nosotros son cosas culturales por causa del pecado que se van pasando de generación en generación y ellos tenían esto pero Dios se había reservado Israel y le había enseñado no que Israel fueran fueran del cielo Israel tenía que aprender porque Israel venía de Egipto ellos nacieron en Egipto pero el Señor se los lleva a un desierto ellos quejándose cuantos no se quejan hay tanto culto tanta oración tanto ayuno tantas vigilias hermano no descansa ni si quiero servir al Señor me toca venir a los cultos a todos los cultos los martes los viernes los domingos y tanto y tanto y tanto te está guardando el Señor te está enseñando oiga en vez de estar quejándose debería ser agradecido por lo que Dios está haciendo con usted y conmigo porque nos está enseñando su camino nos está enseñando a dejar esas maldiciones generacionales y nos está enseñando a ser una nación santa porque somos un real sacerdocio somos una nación santa pero no nacimos así todos tenemos el gen del pecado adentro si o no pero el Señor nos está enseñando a través de un desierto a través de las pruebas a través de las tribulaciones a través de las aflicciones nos está enseñando a conocer y a depender única y exclusivamente de Él el que quiera las cosas fáciles y compaginar con el pecado no está en Dios Dios lo va a hacer pasar por un desierto Dios es el dueño del oro y la plata amén Dios es el dueño de la prosperidad amén pero todo el que quiera ser de Dios tiene que aprender a caminar en el desierto donde no hay nada tiene que aprender a comer maná del cielo tiene que aprender a beber agua de la roca tiene que aprender a ponerse el vestido nuevo tiene que aprender a no andar en las cosas del mundo tiene que aprender a santificarse tiene que aprender a amar las cosas del espíritu y no las cosas de la carne tiene que aprender a amar para Dios antes que las cosas del mundo el que ama al mundo el amor del Padre no está en él porque los ojos los deseos de los ojos la vanagloria de la vida los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida pasan pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre y el que ha hecho la voluntad de Dios hasta el día de hoy que lleva unos añitos ya está vivo hoy por causa de este evangelio que sucedió en Baal peor entonces empezaron a fornicar y el Señor se aira el que piensa de que no, no debemos predicar tanta santidad debemos ir más suave con las hermanas con los hermanos con los jóvenes pobrecitos los jóvenes como luchan con la carne es que la pornografía la tienen ahí en el teléfono y la pueden adquirir gratis no, es que vean las modas del mundo pobres muchachas pobrecitas pobrecito el diablo que no ve la gloria de Dios pero un bautizado que diga que es pobrecito no saben que se bautizó ni conoce que nombre se le invocó encima porque todos sabemos que los que fueron bautizados en Cristo de Cristo están revestidos y aún en cadenas hacían milagros y hacían prodigios y aún con latigazos encima se predicaba la palabra de Dios y sanaban enfermos y libertaban demonios aleluya aún con cosas que faltaban aún así hacían la obra de Dios porque el poder del Espíritu Santo estaba en ellos y quiero decirle que ese Espíritu Santo está hoy hoy el mismo que tenían ellos el mismo Espíritu Santo que recibió Pedro está aquí por eso si hay alguien enfermo aquí lo sanamos hermano a no cree yo si creo yo cuando me lleno el Espíritu Santo yo digo este es el mismo Espíritu Santo que tenía Pedro cuando levantó al cojo de la hermosa es el mismo el mismo no es que él tiene uno yo tengo uno más moderno tengo uno más actualizado con menos poder no señor estas señales seguirán a los que creen aleluya a los que creen a los que creen quien cree en esta hora en mi nombre en mi nombre echarán fuera demonios amén hablarán nuevas lenguas y vivir en cosas mortíferas no serán daños sobre sus manos sobre sus manos por eso los enfermos y ellos sanarán yo creo en un Dios que sana hoy 2021 entonces porque no hay tantos milagros en la iglesia ¿sabe por qué? porque están en Sitim y están fornicando con Moab ¿sabe por qué a veces no se ve la gloria de Dios? porque hay mucha carne hay mucho pecado en medio del pueblo de Dios pero aquí Dios es necesario que el juicio empiece por la casa del Señor primera segunda de Pedro capítulo 2 es necesario que el juicio primero segundo de Pedro capítulo 1 es necesario que el juicio comience por la casa de Dios ¿sabe por qué? porque ese Cristo que se predica aquí todavía va a seguir salvando gente mis amados hermanos todavía va a seguir haciendo la obra ese Cristo que se predica aquí todavía va a seguir por eso la ira de Dios se encendió contra el pueblo ¿y qué empezó a hacer Dios? Dios no empezó a decir oiga estos no pueden con la carne va a tocar no, dejémoslos pobrecitos que pecado pues vámonos carismáticos porque eso es lo que hacen ellos dejemos que forniquen y ahí que sirvan homosexuales que sirvan también al Señor y prediquémosles de prosperidad no les hablemos de santidad quitémosle a la palabra para que estén contentos pero ¿sabe qué? el Dios que me habla la Biblia es un Dios santo y lo leo desde Génesis 1.1 hasta Apocalipsis 22 y no encuentro a un Dios que permita el pecado no lo encuentro el último capítulo de la Biblia dice lavad vuestras ropas para que tengáis derecho al árbol de la vida y los perros van a estar fuera porque el perro vuelve al vómito es el que se revuelca en el pecado todavía pero aquí dice yo le aconsejo que vuelve yo le aconsejo que lave sus ropas para que tenga derecho al árbol de la vida la única manera que yo voy a poder presentarme delante del Señor es sin mancha y sin arruga por eso lavamos las ropas con que las lavamos con el agua del Espíritu y con la palabra la palabra es el blanqueador que me revela el pecado y me lo quita y la sangre de Cristo es el detergente empezaron a fornicar pero aquí pasó algo tremendo porque imagínense que la ira del Señor se enciende y ellos comienzan a llorar empiezan como a lamentarse algunos de ellos pero viene un judío un israelita y se trae a una madianita y sabe que hace empieza a exhibirla de ahí cogido de la mano delante de Moisés delante de Aarón y de todos y exhibiéndola aquí está esta es mi mujer y no es de Dios así todo orgulloso oiga y ninguno movió un dedo ni dijo nada y él llega y delante de Moisés y todo está Moisés y todo se empieza a exhibir el pecado que tenía como quien dice sabe que eso de la santidad ya no funciona si quiero ir en fornicación vea aquí traigo a la fornicadora con los que fornicamos y aquí estamos vea aquí yo no sé si el hombre era un príncipe del pueblo no sé quién era no sé qué influencia tenía el hombre no sé si tenía un cargo o qué era pero ahí ni siquiera Moisés dijo nada y la ira de Dios se encendió más fuerte todavía ¿sabe por qué? porque independientemente de quien está aquí esta es la iglesia del Señor por lo tanto es un lugar santo su vida es un tabernáculo es un tabernáculo es el templo del Espíritu usted debe tener ese templo santo ¿sabe qué es lo que hace esa gente carismática que empieza a exhibir el pecado? hermano enciende la ira de Dios muchos de ellos usan estas plataformas ay voy a mostrarle mi nuevo tatuaje el pastor de la iglesia tal mostrando sus tatuajes ustedes lo han visto yo sé que sí y muestra sus tatuajes y muestra entonces que no ya hay homosexuales sirviendo ahí y ya hay esto y esto y lo otro y las mujeres bien mundanales y no es que estamos libres en Cristo que Dios nos ha hecho ¿sabe qué están haciendo? encendiendo la ira de Dios ¿oyó? ¿sabe por qué? porque eso es como usted agarrar delante de Dios y exhibirle el pecado y decir vea aquí no pasa nada esto no está mal y el hombre empezó a pasearse con su mujer Madianita por todo lado y a exhibirla delante de Moisés y de todos y ninguno de ellos movió un dedo salvo Fines hijo de Eliazar hijo de Aarón gracias a Dios que había uno que tenía celo muchos dicen no es que hermano el Evangelio no es para condenar a nadie no predique santidad para que nadie se condene tiene que ir al paso yo le digo hay que leer bien la Biblia porque Hebreos capítulo 4 me dice que la palabra de Dios es como espada de doble filo un filo te salva si crees en ella y el otro filo te condena si no crees en ella porque la Biblia lo dice el que creyere y fuere bautizado será salvo pero el que no creyere será condenado si la palabra fuera solo para salvar y no condenara entonces no existiría ninguno de estos textos pero que pasa soy salvo si creo me arrepiento y obedezco la palabra así funcionan las cosas con Dios no es para que Dios se acomode a mí es para que yo me acomode a Dios es para que aprenda a arrepentirme aprenda a cambiar para que me convierta de mi mal camino por eso Isaías lo decía buscar a Jehová mientras puede ser hallado llamarle ahora que está cercano deje limpio su camino ahí no está diciendo siga siendo limpio dice déjelo y el hombre inico deje sus pensamientos y vuélvase regrese conviértase al Señor eso es lo que dice la Biblia si yo voy por mi camino me pierdo tengo que regresar al camino de Dios tengo que sujetarme a esta palabra tengo que sujetarme a lo que dice esta palabra porque la ira de Dios se encendió mis amados hermanos y empezó a ver muerte a diestra y a siniestra y este muchacho empezó y dijo esto no puede ser él no esperó que Moisés actuara él no esperó a que Aarón actuara muchos esperan y gloria a Dios hay un ministerio hay que sujetarse claro que si eso es bíblico pero cuando estamos hablando de la santidad del corazón usted no lo va a santificar el pastor oye el pastor simplemente es un instrumento que te va a predicar la palabra y ya porque muchos dicen no si mi pastor me predica santidad vivo en santidad y si no no voy a ver si el pastor me deja servir con la falda cortica si no dice nada ah bueno entonces yo sigo así los pastores no tienen ojos biónicos para mirar todo lo que están haciendo los hermanos pero hay uno que conoce los corazones si yo voy a cambiar para servir o para tener un cargo para eso porque el pastor es estricto y a mí sí que eso me aira ¿sabe? personalmente no es que este hermano es muy exigente este pastor es exigente este otro no lo es este otro es más flexible es exigente yo le digo ¿cuántas santidades hay? ¿cuántas doctrinas hay entonces? la Biblia me habla de una sola la Biblia me habla de un solo evangelio me habla de uno es de una sola un señor una fe un bautismo uno solo así que si yo voy a vivir en la carne yo no puedo servir a Dios pero si lo deja entonces la dejó y luego viene la otra ah no si lo hizo él también yo lo puedo hacer entonces es que en su corazón no hay santidad porque hermanita si usted se va a vestir santamente para agradar a los demás usted no lo está haciendo para agradar a Dios mírese al espejo y mírese que ese espejo lo está mirando es Dios nadie más antes de que usted salga a la calle porque muchos justifican su pecado ay yo no me mire hermano ay para mí no está mal el corazón no se quiere santificar no lo hagas para la gente hazlo para Dios para que sea genuino Fines no esperó a que Moisés actuara no le correspondía a Moisés eso Dios estaba esperando allí no era que Moisés estaba en pecado no era que Aarón estaba en pecado no pero Dios estaba probando cuánto amamos a Dios si yo realmente hago esto por cumplir un requisito para ver si me ponen o me quitan o me dejan o me dan o si lo hago porque realmente hay un celo de Dios en mi corazón porque el celo de Dios no solamente se activa en la iglesia el celo de Dios se activa en la casa se activa en el trabajo se activa en la escuela se activa en todo lugar allá donde ningún hermano te puede ver ahí está el celo de Dios y si son palabras mayores que salen de nuestra boca si o no ahí si que sale hermano ahí sale todo lo que la carnalidad y sale todo eso pero que pasa eso será celo eso no es celo el celo tiene una lanza aleluya y la lanza es tipo de la palabra de Dios que debe cortar primero mi corazón debe primero romper los tetos tuétanos discernir las intenciones y los pensamientos de mi corazón para antes poder aleluya mirar a los demás pero primero me tiene que romper a mí no voy a permitir que el pecado me entre así tenga la oportunidad de hacerlo y que nadie se vaya a dar cuenta no voy a permitir que el pecado me entre y este hombre agarró una lanza y él no esperó no esperemos a que lo pongan en el discípulo esperemos a ver que sigue no agarró la lanza y los los alanceó a los dos del vientre de aquí la barriga los agarró y ¡tah! los mató cayeron muertos ahí y cuando hicieron eso inmediatamente la ira del Señor cesó ¿sabe cuál fue el mandamiento después de esto? usted no lo va a creer ¿sabe qué le dice Dios a Moisés? traiga a los príncipes de cada tribu las tribus tenían unos líderes que se llamaban príncipes se llamaban príncipes posteriormente Josué les delegó a estos príncipes ya después de muchas generaciones por eso es que Josué no dejó a nadie él dejó se lo dejó a cargo a los ancianos que ya eran los príncipes de cada tribu pero ¿qué sucedía? ¿sabe qué dice Dios? dice tráigame a los príncipes de las tribus y Moisés fue y los trajo y estaban todos allí y les dice ahora ahorquelos ellos pensaban que no iban a felicitarlos quizás no es que mire cuánto has hecho mira números y números y números y puros números y todo se mide con números oh felicíteme mire todo lo que hemos hecho para el Señor pero en este caso no iban a felicitarlos en este caso Dios dijo no me sirven ¿sabe por qué no sirven? porque no guardaron la palabra de Dios esto no es por talento humano esto no es porque yo toque muy bonito el piano no es porque yo cante muy bonito no es porque yo predique muy bonito esto no va a ser nada en nadie aleluya esto es por la palabra y por el espíritu de Dios lo que va a cambiar a una persona lo que va a cambiar a alguien es la palabra y es el espíritu es el mandamiento y si el Señor me puso por príncipe yo tengo que aprender a enseñar lo que dice la palabra así no le guste a nadie así te rechacen lo que dice la palabra es lo único que lo va a transformar lo único que lo va a salvar el celo que hay en el corazón es lo único que va a hacer el cambio en alguien porque los hemos visto cuantos jóvenes no han habido en este lugar que han cantado que han predicado inclusive que han hecho tantas cosas y antes no están aquí no están aquí ¿sabe por qué? porque no eran no tenían celo habrá alguien aquí habrá un adolescente que diga yo tengo celo en mi escuela las muchachas se visten así y yo hay algo en mí que no me deja ninguna danza que me traspasa y no me deja ser mundana o estás complaciendo a tu papá y a tu mamá porque te traen a la iglesia y si no entonces no te dan para comprarte la ropa de marca no seas mentiroso no seas hipócrita delante de Dios no lo puede ser aleluya Dios está buscando una generación que tenga celo Dios está buscando un sacerdocio que tenga celo que tenga pasión por la santidad así el mundo se esté alborotando así te digan anticuado legalista así te digan religioso así te digan lo que te digan Dios está buscando va a estar vivo el día de mañana todo aquel que guardó sus vidas que no se contaminó con la comida del Rey y lo voy a predicar hermano ¿sabe? ¿sabe por qué lo voy a predicar? porque este celo va a salvar a muchos se va a levantar una generación una generación de jóvenes santos se va a levantar una generación de damas mujeres santas aleluya se va a levantar una generación de varones santos que no han contaminado sus ojos no han contaminado sus manos de mujeres que no han contaminado sus cuerpos de hombres y mujeres que han guardado el celo y van a estar vivos y de pronto en 20 años y todavía estoy aquí vamos a decir y estás vivo hoy yo puedo decir estoy vivo hoy de milagro de milagro oye de milagro yo sé que muchos que han visto su vida caminar en el Señor y dicen si estoy alzando mis manos hoy si todavía puedo hablar en lenguas es lindo que los nuevos hablen en lenguas eso está muy bien yo los admiro y yo le digo eso que recibiste no lo dejes perder de tu corazón pero cuando veo alguien de 20 30 años que ya no le han cesado las lenguas que todavía puede hablar en lenguas que todavía puede orar con libertad yo le digo está vivo hoy está vivo hoy porque hay un celo que lo tiene salvo en este día yo no sé si hay alguien que tenga celos pero esta es una iglesia celosa de las cosas de Dios por eso le puedo predicar con toda la libertad porque esta es una iglesia que ama la santidad esta es una iglesia que ama la palabra por eso estamos aquí por eso estamos vivos hoy póngase de pie por favor yo no sé si hay alguien que tenga celo que tenga celo que tenga celo pero yo quiero decirle si tienes el celo del Señor vas a ser salvo si el Señor no viene en 10 años vas a estar todavía aquí vivo hoy y si no y si no deje limpio su camino y el hombre inico sus pensamientos vuélvase al Señor si usted ha descuidado su vida cristiana vuélvase devuélvase corra escapa por tu vida en esta mañana escapa sin que te obliguen sin que te digan nada hay mamás que sufren tanto por sus hijos les ruegan que vayan a la iglesia vea if your mom has been asking you to come to church if she cried to you to come to church it's not her it's God loving you giving you a second chance vuélvete regresa 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 ya nada más estamos vivos hoy por eso que hay en nuestro corazón que para el mundo no vale nada que para el mundo es locura pero para nosotros ha sido poder de Dios para nosotros ha sido poder 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 de Dios vuélvete al Señor si tú estás ahí regresa 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 al primer amor si lo perdiste si ya no sientes nada si estás lleno de resentimientos de odios de celos de iras de contiendas de carnalidad vuélvete vuélvete regresa 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 la ira de Dios cesa cuando los jóvenes se santifican la ira de Dios cesa cuando las hermanas se santifican la ira de Dios cesa cuando un varón se santifica la ira de Dios cesa cuando la iglesia se santifica el que es santo santifíquese todavía más vamos a demostrarle una juventud a través de una juventud de un Dios verdadero que si cambia que si cambia que si quita el deseo mundanal vamos a demostrarle las amigas del barrio mundanas que no conocen del Señor vamos a demostrarle por a través de hermanas que si hay un Dios que cambia que si hay un Dios que transforma vamos a demostrarle a hombres a hombres que toman todavía que tienen varias mujeres que se burlan de ti porque eres un varón eres un caballero que amas a tu esposa para que la respetas que no eres un borracho vamos a mostrarles de que hay un Dios que si cambia el celo el celo me salva a las once y media es el otro servidor